La independencia de autoridades civiles y militares celebraron un aniversario más de la independencia nacional en la provincia de Samaná, donde aprovecharon para hacer un llamado a fortalecer la democracia. Federico Rután con más. Las autoridades municipales presentaron su redicción de cuenta a los asistentes presentes durante la celebración del 176 aniversario de la independencia nacional. Con los trabajos de agua potable en nuestra localidad, hemos trabajado para incluir a jóvenes a carreras universitarias, para integrar servicios especiales en nuestra actividad de ayuda social, hemos trabajado para implementar la alcaldía en tu comunidad, hemos trabajado para lograr que ustedes tengan el Centro Máximo Balbán, dando más de 14 clases de temas diferentes para nuestra juventud. Mientras que algunas personas tienen que conocer su parecer sobre las actividades que se realizan en este día. Celebrando el 27 aniversario, queremos invitar al pueblo a que se le cita a ese evento e invitarlo a usted como medio para que siga apoyándonos y cubriendo nuestras actividades. Desde que se realizaban en esta cancha, en esta cancha que estamos aquí, pues nosotros hemos venido dando apoyo. De su lado, el candidato a diputado por el Partido Cívico Renovador, John Ardenson, le hizo un llamado a la ciudadanía a trabajar y fortalecer la democracia dominicana. El llamado es a trabajar a la unificación familiar, a utilizar la vía democrática para nosotros dirimir nuestras diferencias, a entender que la República Dominicana ha avanzado mucho y que seguirá avanzando por el camino del progreso y del bienestar y de la justicia social. Desde la provincia de Samaná, Fidelgorután, CDN.